Música Que onda raza como estamos y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video para todos ustedes Especialmente para ti que me estas viendo Gracias a banda camaradas en esta ocasión banditas se me ocurrio una idea pues algo raro No se que vaya a pasar en esta onda Hace tiempo en internet estaba navegando Encontre a un artista que estaba promocionando su música Pero el detalle es de que pues tenia que pedirle el telefono a las personas para poderlo encontrar Y que escuchen su música Porque es algo complicado darse publicidad a través de redes sociales Ya que en Facebook y en Instagram hay veces que nada más lo ven, lo pasan y ya Pero se me ocurrio hacer algo similar Y se me ocurrio bandita imprimir el código QR de mi canal Y ver cuantas personas me pueden hacer el paro de suscribirse Lo único que tienen que hacer las personas es muy fácil nada más escanear el código QR Y aquí en la pantalla vamos a ver cuantas personas pues pueden hacer el paro Para que se suscriban al canal Ya que esto es una publicidad sin pagar Así que pues nada vamos a darle Y por cierto tocando otro tema Les quiero decir que hace poco me encontré a un influencer de acá de Tehuacán Una persona muy, muy, muy reconocida Que es un influencer que se llama Casiano Este camarada el día de hoy subió una historia en Instagram Yo lo sigo en Instagram Así que vi que estaba en su establecimiento Vamos a ver que rollo a ver si lo encontramos en su establecimiento Ya que tiene un local aquí en el centro de Tehuacán Y pues vamos a ver si corremos con suerte para que se suscriba al canal también Porque estaría chido, estaría chido tener esa persona dentro del canal viendo mi contenido Así que pues nada vamos a darle bandita Bandita en este video si nos va a estar acompañando Spanky Así que bien Spanky trae unos amigos ¿De dónde vienen Will? Este traje unos amigos que son de la ciudad de Puebla Nos vinieron a visitar y pues salimos con ellos un rato Y yo los voy a invitar a que se suscriban al canal Vamos a ver si nos hacen paro A ver si nos hacen paro La neta estoy nervioso para hacer este video Pero vamos a darle Spanky empieza de una vez Aquí están, se los presento Ella es Majo, es mi hermana Este... Ella es Pau Ella es de la ciudad de Puebla Ella es Isis Es de la ciudad de Puebla igual Su cara, su cara Carlos que como que se chivea Nunca había conocido a alguien tan importante Pues va, la cosa es de que la gente me apoye en el canal de YouTube suscribiéndose Es escanearlo o si no... De todos modos trae el nombre Las personas que no puedan escanearlo Pues busca el nombre en el canal en YouTube Y pues para que me puedan apoyar ¿Sí me pueden apoyar en esa onda? ¿Quién trae teléfono? ¿Quién puede? ¿Quién trae teléfono? ¿Quién puede? ¿Quién trae teléfono? Mejor yo lo busco así A ver... A ver... Doble A-R ¿Quién teléfono solo tiene? Ahí está... Ahí está... Ah, pero si tienes que suscribir... ¿Suscribete? Ahí está... ¿La campana de notificaciones? Sí... ¡Ey! Ahí ya está subida, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ya está subida... Va, chido, chido... Llevamos dos personas... Espérate, falta... ¿Cuál de ella? Te quiero hacer guaje, pero no... Ya está escaneando el código... ¿Y si jala? No lo probé... Miren, bandita... Chimón, chimón... ¿De ahí qué onda? Te tienes que suscribir... Tienes que subir el brillo... Y después... Por favor... Miren, bandita, ya estoy suscrito al canal... Va, va... Ya, entonces ya llevamos tres personas... Ahí está, ya, ¿eh? Va... ¿Conocen los diferentes lugares de México? Es un México desconocido... ¡Ey! Ya puso el slogan del canal, ¿eh? Así que todo chido... Llevamos tres personas... Tres personas vamos a recorrer... Para ver qué personas nos pueden hacer el paro de suscribirse al canal... Entre más personas, mucho mejor... Porque muchas personas igual... Una, me van a conocer... Van a conocer el contenido que hago... Y pues... Van a tener que ver a fuerzas mi video... Así que nada, vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a empezar a recorrer... Vamos a ver qué rollo... Yo te grabo... Yo te grabo... No, no, no... No, no... Cambio de cámara... Vanda, vanda... Vanda, vanda... Vanda, vanda... ¿Tú bien? Apenas se está dando a conocer... No sé si me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal de YouTube... Nada más la cosa sería... Escanear el código QR... O buscarme en YouTube... Y suscribirte a mi canal... ¿Y cómo lo escaneo? Si... Si... Nada más... Este... En la cámara... Creo que se puede escanear nada más así... Solo... O... Me buscas directamente en YouTube... Para más fácil... ¿Te gusta aquí, no? Si... Acá... A ver, ¿cómo? Doble AR... Doble... Dos A... Y una R... No más no te pongas nervioso, carnal... ¿Ese es el canal? Si te puedes suscribir mucho mejor... Sí, está activando la campana de notificaciones, vanda... Muchísimas gracias, bandita... Y espera el video porque también vas a salir ahí... Dale, dale... ¿Va, hijo, bandita? ¿Te puedes suscribir a mi canal? Ah... Ya, ya estamos haciendo un video... Este... Nada más... Es escanear el código QR... O buscarme directamente en YouTube... Ese güey es mi primo... ¿Él? ¡Él es tu primo! ¿Ya estás suscrito al canal? Ya, güey, ya... ¡Neeeh! Ya, güey... A ver, güey... Uy, ya se me acaban mis datos... ¿Ya te comparto? ¡Ah, ya, ya! ¡Pobre! ¿Te comparto? ¿Te comparto? Mejor... ¿Para más fácil? Sí... ¿Lo puedes hacer, Paru, carnal? Suscribiéndote al canal... Sí... Donde estamos más... Va este... Si quieres salir en el video... ¡Ah, Simón! ¡Ah, Simón! ¡Spanky! ¿Ya se suscribió otra persona? Ya nos está echando la mano ahí también... Vamos a hacer lo posible de... Superar unas 3.000 personas esta semana... Sí que tengo... ¿Sí? ¿Me tienes? No, no, no... Ya va... Va... Si es más real, güey... Ya... 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 Ya se suscribió otra persona... No, pues muchísimas gracias... No, pues... Aguanta... Aguanta... No, pues... Por esa misma cuestión... Le puse el hablado... Y sobró... Va, chido... Chido... Y ya está suscrito... Otras... Más personas... Muchísimas gracias a las personas... Muchísimas gracias a las personas... Muchísimas gracias, Donita... Gracias... Y, pues... Vean el video... Porque ahí van a salir también... Este video va a salir... Más o menos... Pasado mañana... Pero me vas a poner... Imagina que uno se mueve así... Bien guapo... ¡Ah, sí, güey! Yo te edito, güey... No hay... Cámara... Entonces... No sé si ustedes... Me pueden ayudar... En suscribirse a mi canal... Lo único que tienen que hacer... Es escanear... Es escanear... Mi código QR... Como buscarme en YouTube... Pues... Si quieres lo escanear... Ya se los paso... Si no traen datos... Yo comparto de verdad... ¿Qué hago? Míralo... La cosa es... Suscribirse... Ahorita... Ya de todos modos... De todos modos... Van a salir también en el video... Sí... Está bien... No pases... No pases... Ay, pero mi... Ay, maldita... Aquí sí hay apoyo... Teóricamente a mí... Ay, ya me cargó... Ya... Sí, te está robando mi internet... Sí, ahí está, carmán... Va, va... Chido, chido... Ya, otra persona... Ya, sí, ya está... Ya, otra persona... Ya le das falta a él... Ya, 30 años después... Te pasa el link... A ver... Deja... Adivino cómo... Adivino cómo... Adivino cómo, güey... No sé de por qué... Uno, carmán... Vengo... Ya, hasta que... ¿Dónde? 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 Sí, güey... Pues tiene código, ¿no? Chimón... Entonces, ya tenemos... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias por el apoyo... Esperen el próximo video... Donde van a salir ustedes... Sí, sí, ya... Me imagino... Gracias, bandita... Gracias... Hasta luego... Bandita... Yo nunca pensé que... Hubiese... Tanto apoyo de la banda... Pero nada... Vamos a darle para conseguir... Más suscriptores... Más personas que vean el contenido... Porque se vienen... Cosas... Chidas... Espero que les gusten también... Así que... Vamos de una vez con esto... Chavos, güey... Buenas tardes... Oigan... Soy un youtuber nuevo... Que está... Impulsando a mi canal... Bueno... Pues estoy impulsando a mi canal... No sé si me pueden apoyar... En suscribirse a mi canal... Chegar todo mi contenido... La cosa nada más es... Buscarme en YouTube... O escanear el código... Este... QR... Ahorita mismo... Si... Si pueden, si pueden... Claro... Tabla R... Va... Va... Muchísimas gracias... Va... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Y pues ahí esperen el video... Donde van a salir... Gracias... Buenas tardes... Vamos a darle la vuelta al parque... Para... 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 Para que sea más interesante... Y... Ahorita nos vamos a empezar a mover... De locación... Para... Igual... Conseguir más personas diferentes... Si hay apoyo como tal... De algunas personas... Pero... Si... El único detalle... ¿Sabes cuál es? Es de que no les gusta que... Pues... Que los graben... Nada más es el único detalle... Pero... Ahí en fuera... Eh... Creo y siento que hay muchas personas... Que sí apoyan aquí... La cosa es... Tener... Eh... La forma de cómo hablar con las personas... Para que puedan... Este... Pues decir que sí... ¿No? Vamos a darle... Mira... Si no encontramos muchas personas... Ahorita nos vamos a mover... Este... Donde estoy pensando... E igual... Corremos con suerte... De encontrar a este camarada... Que le estaba comentando... Que es... Casi... Casiano... Que es uno de los influencers... Aquí de Tehuacán... Todo chido... Vamos a ver acá... Estoy dando... Este... Pues... Dar a conocer mi canal de YouTube... No sé si ustedes me puedan apoyar... En... Solo suscribirse... A mi canal ahorita... Mismo... Escaneando mi código QR... O... Buscándome... Directamente en Internet... En YouTube... Ya si ustedes no traen... Este... Datos... Les comparto... Para que lo hagan... Ahorita mismo... ¿Se puede? A ver... ¿Me apoyan? Sí... Yo sé que sí pueden apoyarme... Sí... No... 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 Entonces... Pues... Ya... Ya ves... Sí... Va... Otra persona... Bandita... Que ya... Está suscrita... No... Ya... Ya... Te comparto... ¿Cómo ves? Ay... Pues... Ya... 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 Pues... Muchísimas gracias... Te agradezco un chingo... Y... Pues... Esperen el video... Pasado mañana... Por mucho ya está el video... Un saludo a mi... A mi mamá... Un saludo a su mamá... ¡Gracias! ¡Gracias! Bandita... ¿Creen que nos pueden ayudar... Que ustedes también... Suscribirse a mi canal de YouTube... Nada más ustedes... Pues... Escanear mi código QR... Si me pueden apoyar en esa onda... Buscando personas... Que se pueden suscribir a mi canal... Pero... Ay... Pero no tengo tanto... ¿Te comparto? ¿Qué pedo? Pero yo no sé cómo se comparto... Wifi gratis... Directamente desde YouTube... Si quieres... Aquí está el nombre del canal... La cosa es de que... Se suscriban... Hoy mismo... ¿Se puede? La cosa es... De que se suscriban... Ahorita mismo... Bueno pues... De todos modos... Ellos van a salir también... En el video... Así que... ¿Quieren la posibilidad... De después... Este... Suscribirse... Y ayudarles un montón... ¿Va? De todos modos... Ahí comentan en el video... Ok... Nada... ¿Vas a escanear el código corre... O buscan directamente... En... YouTube? Creo que no... Muchos youtubers... Hacen eso... ¿Verdad que no? Sí... Ya... Gracias... Gracias... Buenas tardes... Patita... Otra persona más... ¿Qué varás? ¿Qué varás? ¿Qué varás? Vamos a ver qué rollo... Ya encontré otra persona... Bueno... Vente para acá... Quiero pedirte... Como bolsete más... Que te suscribas... A mi canal de YouTube... Nada más la cosa es... Escanear mi código QR... O buscarme directamente... En YouTube... Si me ayudas... Sería un apoyo... Muy grande... Si... Si te puedes suscribir... Mucho mejor... Nada más... La... La... La notificación... Ah... Aquí... Y ya... Te vaya... Cada que suba un nuevo video... Como ya active la campana de notificaciones... Cada que suba un nuevo video yo... Te va a llegar la notificación... ¿Va? Pues... Muchísimas gracias... Buenas tardes... Adiós... Señorita... Buenas tardes... Buenas tardes... Hola... Me presento... Yo soy un super nuevo... Tehuacán... Estoy dando a conocer... Mi canal de YouTube... Pero no sé... Si me pueden... A ustedes... Hacer un mega... Famosote... Describirse a mi canal... Ahora también... Nada más... La onda sería... Escanear mi código QR... O buscarme directamente... En YouTube... Y pues... Igual... Van a salir... En el video... ¿Se puede? ¿Se puede o no? Porfa... Sería... Superchido... De su parte... Que me apoyen... Después... Ahí comentan... En el video... Yo no quería salir... Pero salí... Ay... Creo que nos conectó... Buscando empleo... Mira... Ya está conectado... Entendé... Si quieres... Yo también te paso datos... Para que lo busques... De una vez... Que nada más... Tengo una... Para conectarse a una persona... Ah... Ahí... Si te puedes suscribir... Nada más hacer la cosa... Es darle el clip... Y activar la campana... De identificación... Ya hay dos... Listo... Va... Tu amiga... Ay... Ayúdame... Haz paro... Desconecto y ya... No te pongas nervioso... Si quieres te agarras tú... Para que no te duele... ¿Ustedes son de acá? No... No son de acá... ¿De dónde eres? Miahuatlán... Miahuatlán... Ah mira... Ya... Ya pasó... Va... Gracias... Te los agradezco un montón... Son 100 pesos... Ah... Por eso... Ah... Pues así... Ah... No... No se puede carnal... No... Pues muchísimas gracias... Y... Pues... Ahí van a estar viendo el video después... Pasó mañana y ya está... Hay para que comenten... Banda... Hay un detalle... Ya me cansé... Este... ¿Cómo ves... Si nos movemos... Nos vamos allá... Vamos a ver si... Si podemos encontrar a... Este... Al influencer... Ah... Casi casi ya no... Estaría chido no... Encontrarlo... Vamos... Va... Vamos por tus compas... Y ya nos lanzamos para allá... Mis amigos se quedaron allá... En la parte de allá atrás... Se quedaron esperándonos... Porque pues... Si se iba a ver un poco... Medio castroso... Pues... Estar con todos ellos... Pero pues ya vamos por ellos... Para ir a conocer a... A... A tal influencer... Este... Que suerte tienen de... De juntarse conmigo no... Que soy una... Soy una persona importante... Jajaja... Esa cosa... Entonces bandita... Vamos a ver... Si nos da tiempo... Yo creo que sí... Este... Vamos a ir por los chavos... Y nos vamos a ir mejor... Directamente para allá... Para ver si... Si corro con suerte... De encontrarme a esa camarada... Y pues nada... Un saludo a todas las personas... Que trabajan acá en este parque... Jajaja... Y pues nada... Vamos... A darle... Banda... Banda... Ya vamos... Este... En camino... En busca... De... Casi... Casi... El folleto... ¿Crees? A lo mejor... No sé... Tal vez... Miren manda... Vamos a escanear un código fuerte... Jajaja... Este güey... Tremendo... Tan chiquito tu teléfono güey... Jajaja... Vamos a ver qué rollo güey... O sea... La neta... Estoy un poco nervioso... De conocer a esta persona güey... Igual... Vi... En su estado de... Bueno pues... Tuvi una historia en Instagram... Que estaba aquí... Pero... No sé güey... ¿Dónde mero es su establecimiento güey? No sé... Bueno pues yo vi... Que era... Los helados San Sebastián de acá güey... ¿Dónde están los helados San Sebastián? Vamos a escárnos... Los helados... Sí señora negra... Los helados... Los helados... Nada más ahí... Está bien lento... De aquí... De este lado también ¿no? Eh... Creo que sí... Ahí están... ¿Dónde? El helado... Ay... ¿Y si le gritamos güey? ¿Y si le gritamos? ¿Crees que salga güey? No sé... ¡Casi casi ya no! No... No está güey... No sé... Ah... Aquí está güey... ¿Cómo andamos? Güey... No mames... ¿Qué te dije güey? ¿Qué te dije güey? Corriendo... Corriendo con suerte... Mames... Yo pensé que ya me venía a cobrar copel güey... Así... No... Te dejaba hasta el mínimo dan risa... Exacto güey... Y pues aquí... Me encontré a mi compita... ¿Cómo andamos güey? Bien... Este... Vi tu historia que estabas acá güey... Y dije... Pues vamos... Estoy pasando grabando un video... Cuéntame... Eh... Andamos... Haciendo... Obligando a la gente... Que se suscriba... Al canal de YouTube... Así que... Bien obligados güey... A... Tira para o no? Si puede... La onda... La onda nada más sería... Escanear el video por... O buscarme directamente en... YouTube... ¿Qué onda si jala o qué? Pues... Ahorita ya ha ganado... Ya tenemos 20 personas suscritas al canal... Si... Pues ya... 20 si es algo güey... Vamos a apoyar... Vamos a apoyar... La cosa es que se suscriba ahorita... A ver... Me salió güey... Si me salió... Si... Fuerzas güey... Está ganado obviamente güey... No pues ya... Suscríbete güey... Activa la campana... La campana... Ya te la sabes ¿no? No la neta... Nunca he entendido... Para qué sirve eso... Ah... Pero la neta... Estos dicen... Activa la campana... Pues no pierdes nada güey... Fácil güey... Mira... Cuando tú activas una campanita de notificaciones... Eh... Cada que sube un creador... Su... Un video a YouTube... Te llega la notificación... O sea... Te llega el mensaje de que... ¿Sabes qué? Te suscribiste a este canal... Te va a llegar la notificación... De que ya subió un nuevo video... Va, va, va... Para eso sirve el... El... Este... La campana de notificaciones güey... Güey... Pues qué buena idea güey... La neta... Este... Esto es querer hacer las cosas bandera güey... Los que me conocen güey... Esto es querer hacer las cosas güey... Qué buena idea güey... La neta güey... Estaba checando... Y... Pues... Creo que soy el único loco... Que... Se le ocurrió hacer esto ahorita... Es la pena güey... Es buen método de publicidad güey... La neta güey... Ya para la otra güey... Te paras ahí un pinche independencia güey... Te suscribes aquí sin camisa güey... Suscríbanse a mi canal güey... Sí... La neta güey... Es buena idea güey... Es buena idea güey... De veras... Por cierto... Que salgas el mundo... Bueno pues de que... Ahí vamos a subir algo tío... Güey... Calo... ¿De qué se te ocurre güey? Ya está... Mira... No sé... Me han invitado... En varios establecimientos... De micheladas güey... Pero yo no soy de tomar güey... Sí... He visto en tus historias... Que a ti te gusta la pisteadera... Y todo ese rollo... Sí... ¿Qué onda? ¿Halos? Soy alcohólico... Anónimo... Anónimo para mis papás güey... No anónimo para mis compas güey... Sí... Entonces... ¿Qué es el rollo? ¿Halos o no? Carnal... Pues güey... Ya estamos aquí güey... Ya no nos queda de otra güey... Pues yo estoy para esto güey... Ahorita me pasas tu Instagram... ¿O cómo te puedo contactar? Sí... Fijamos su fecha... Sí... Y que se arma el video... Pues mira... Entre más rápido mejor yo jalo güey... Si sí lo armamos güey... Esperen pronto el video güey... ¡Hala! Neta... Yo jalo... Yo jalo a todo lo que sea chela güey... Es algo chido güey... Haberte encontrado... Ahorita yo pensé que... Bueno pues ahorita ya tengo rato grabando... Pero no pensé que todavía seguías aquí... No pues... Yo me la vivo aquí güey... Aquí es mi negocio güey... O sea... Por decir... Si una persona que te sigue en redes sociales... Viene... Y te puede encontrar acá... Ah... Sí... No siempre... No siempre güey... Pero si de repente se pasea por acá y me ve güey... Ya soy bien a toda madre güey... Salúdenme... Lo que sea güey... Mucha gente vive bots aquí güey... Ya está chingón güey... Entonces... La neta... Gracias güey... Yo siempre jalo güey... Para las personas que no tienen tus redes sociales güey... ¿Cómo se pueden enterar que estás acá? Pues... Básicamente por Insta... Que es donde más me mantengo activo güey... Por eso como... Casi-Casiano güey... Mucha gente ya me sigue güey... Ah... Lo pongo ahí en la... En la caja de descripción para que vaya... Mucha gente ya me sigue güey... Mucha gente ya me conoce güey... Eh... Sabe de... De todo lo que... Haciendo estos últimos meses... Años... Este... Que estoy metido en las redes sociales... Entonces... Yo siempre jalo a todo bandera... Ya saben que yo soy bien... Bien buen pedo güey... Yo saben que... Si vienen me hablan güey... Entonces güey... Se me están corriendo muchas cosas... Si nos armamos las miches... Güey... Si nos armamos las miches... Yo por supuesto... Güey... ¿Qué te parece güey? Tú me invitas por unas miches güey... Y yo te invito por unos tacos al mercado... Y te doy un tour... Ahí por el mercado de la porísima güey... ¿Cómo ves? Ya lo cerramos... ¿Por qué no güey? Lo cerramos... Contactos... Y vemos si lo armamos güey... Me parece güey... ¿Tienes canal de YouTube? No güey... Pero lo voy a armar güey... Entonces lo voy a armar... Para ese videito... Para ese video... Para ese video... Armo el canal de YouTube... Te invito güey... A que seas... Este... La primera persona güey... Tú me invitas por unas miches güey... Que loco güey... Yo sin pedos güey... Sin pedos estoy pa' todo güey... Si güey... No... Bandita... Y pues de esta forma... Terminamos el video... Aquí en este parquecito... No sé por qué estoy bajo el sol... Si hay chico de sombra... Pero bueno... Este... De esta forma terminamos este video... Muchísimas gracias a todas las personas... Que me apoyaron... Suscribiéndose... Al canal de YouTube... Escaneando... O buscándome en YouTube... Así que... Pues... Muchísimas gracias... Eh... Que les puedo decir... Si tú... Estás viendo este video... Y no estás suscrito... Suscríbete... Activa la campanita de notificaciones... Para que cada vez que suba un nuevo video... YouTube... Te avisa... Te informa... Y te comente... Que subí un nuevo video... Así que pues nada... Muchísimas gracias bandita... Nos estamos viendo... En la próxima con un nuevo video... Va... Banda... Una día a mi toda... Ayer te hago... Suéganos... Suéganos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!